¡Suscríbete al canal! O sea, yo no encuentro ninguna red social Lo busqué en YouTube, lo busqué en Facebook Y la verdad no lo encuentro en ninguna parte Voy a tratar de buscarlo, así que pues nada chicos Y pues nada, les queda pedido de que por favor vayan ahí al canal del creador Y que lo apoyen chicos, si es el caso que lo encuentro Por un momento no he encontrado nada, pero la verdad Mi gran Cicero, pues más que todo Pues muy gracias por haber creado este mod Así que pues nada chicos, solamente lo que tenemos que hacer Para instalar este mod, pues solamente se lo van a ir a descargar Lo instalan con el Blue Launcher En esta ocasión lo tengo, pues básicamente instalado ya Y pues nada chicos, solamente es cuestión de que Instalen el archivo SIV y listo Y pues nada chicos, en esta ocasión solamente tienen que agarrar Un bloque, tienen que agarrar El huevo de spawn que tenemos justamente acá chicos Donde están las pociones, justamente el último chicos Y lo que vamos a hacer es spawnearlo Como pueden ver ahí ya tenemos el T-Rex, como pueden ver está bastante genial Está un poco cuidando de los pies, pero la verdad está bastante genial Seguro el creador comentó De que próximamente iba a ser MavMods, a ver si se murió, no sé por qué Y como les digo chicos, está bastante genial Vamos a spawnear más, para que vean que sí están bastante geniales Chicos, y tiene 300 de vida O sea, está bastante padre, está muy genial Y como les quería comentar, o sea, está bastante padre Que hagan estos mods, porque ya saben que Próximamente podemos hacer un Jurassic Park Aquí en Minecraft, la verdad estaría bastante genial Y como les digo chicos, si están en supervivencia A ver, me voy a poner en supervivencia Eh, creo que los atacan Sí, 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 vienen a atacarme Me van a atacar Ah, está layando esto Esto se va a descontrolar A ver, a ver, vamos Se va a la guiar machín Oh, y como les decía Pues muchas gracias Eh, ya saben que en la descripción tendrán Eh, link para que se lo descarguen Antes de todo les quería comentar De que gracias, gracias por todo el apoyo Antes de todo Les quería comentar de que muchas gracias La verdad se agradece bastante Que estén apoyando los mods Si quieren que traigan más mods Apóyense yo con su like Como les digo, pues el mod Lo tendrán en la descripción Para que se lo descarguen Y para la descripción me despido Pues dice mucho Adiós Y bueno, si estás en busca de juegos baratos Ya estás descarguido O sea, estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Aplica el código FAS